... Bueno, pues vamos finalizando los trabajos de la Plaza de Santo Domingo... ...como saben, una obra que ha generado algún inconveniente... ...sobre todo en el retraso de la misma... ...pero bueno, ya podemos anunciar que estamos en fase final... ...como se puede comprobar... ...están terminándose de colocar la baldose... ...estamos pendientes de que llegue el parque infantil... ...que es una de las grandes novedades de este proyecto... ...los vecinos, los niños y niñas de Santo Domingo... ...carecían de un parque infantil en el entorno de la plaza... ...y lo van a tener para poder disfrutar del mismo. Bueno, esta obra era necesaria como todos sabemos... ...porque tuvimos que impermeabilizar toda la plaza... ...porque debajo tenemos lo que será la futura guardería... ...que también tenemos que anunciar que ya el gobierno de Canarias... ...hemos conseguido la financiación oportuna junto a ellos... ...cerca de más de 450.000 euros... ...aparte de lo que será el futuro mobiliario que llevará... ...y podemos anunciar que un proyecto también... ...como la escuela infantil, que hace 41 años que se puso la primera piedra... ...pues tendrá también actuaciones a lo largo de los próximos meses... ...una vez que procedamos a la licitación oportuna. Satisfechos porque creo que está quedando una plaza moderna... ...amplia, sobre todo accesible, que va a tener también bastante verde... ...cuando se coloque y bueno, y los vecinos y vecinas de este barrio... ...se lo merecían y confiamos que a lo largo ya de los próximos meses... ...podamos celebrar con algún acto especial la inauguración de este entorno. Yo, si se me permite, pues pedirle disculpas a los vecinos... ...por la tardanza de la misma, he sido ajena a esta administración... ...a este ayuntamiento, pero por fin hemos podido reconducir la situación... ...y como vemos ya, estamos en fase final... ...y esperemos que todos y todas podamos disfrutar de este entorno... ...lo más pronto posible. ¡Gracias!